Hola hoy en este video te hablaré de alimentos con galactosa. La principal fuente de galactosa libre es la leche y sus derivados. Además, la galactosa puede hallarse en forma ligada en las vísceras, cerebro, riñón, hígado y vaso, en polisacabido de origen vegetal abundantes en algunos cereales y leguminosas y en moléculas complejas presentes en legumbres secas. ¿Cuáles son los alimentos que contienen glucosa? Junto con la grasa, la glucosa es una de las fuentes de combustible preferida del cuerpo en forma de carbohidratos. Las personas obtienen la glucosa del pan, frutas, vegetales y productos lácteos. Necesitan los alimentos para crear la energía que te ayuda a mantenerte vivo. ¿Qué es la galactosemia y sus síntomas? Los síntomas de la galactosemia en el recién nacido son convulsiones, irritabilidad, letargo, alimentación deficiente, poco aumento de peso, coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica, ictericia, vómitos. ¿Cómo se hereda la galactosemia? La galactosemia se hereda como un rago autosómico recesivo. Afecta a los niños y a las niñas por igual. Todos tenemos un par de genes que producen la enzima GALPS. ¿Qué es la galactosa y dónde se encuentra? La galactosa es un azúcar simple o monosacabido formado por seis átomos de carbono o exosa, que se convierte en glucosa en el hígado como aporte energético. Además, forma parte de los glucolípidos y la glucoproteína de las membranas celulares, sobre todo de las neuronas. ¿Dónde se encuentra maltosa alimentos? Se sintetiza durante la germinación de la cebada. Se encuentra en semillas germinadas, malta, cerveza, pan, miel, cereales y frutas, y en los hidrolisados de almidón, como los jarabe de maltosa. ¿Cuál es el tratamiento para la galactosemia? El tratamiento fundamental de la galactosemia es la interrupción de cualquier alimento que contenga galactosa o lactosa. Esta enfermedad es una dolencia seria y no se debe confundir con la intolerancia a la lactosa, que es una afección leve y típica de niños mayores y adultos. ¿Qué es la galactosa y su fórmula? C6H2O6. Galactosa barra fórmula. Galactosa es un monosacabido formado por seis átomos de carbono, exosa. Su fórmula química es la misma que la glucosa, C6H2O6, pero con distinta estructura bioquímica. Esta molécula, además de aportar energía, es presente en las membranas celulares formando glucolípidos y glucoproteínas, sobre todo en las neuronas. ¿Cómo se degrada la galactosa? La galactosa, 1, fosfato se convierte a glucosa, 1, fosfato, la cual puede emplearse para sintetizar glucógen, glucogenogenesis, o convertirse en glucosa, 6, p que, a su vez, se degrada en la glucólisis o se convierte en glucosa, en el hígado, para salir a la sangre y distribuirse al organismo. ¿Por qué se produce la galactosemia? La galactosemia es una enfermedad hereditaria causada por una deficiencia enzimática y se manifiesta con incapacidad de utilizar el azúcar simple galactosa, lo cual provoca una acumulación de égite dentro del organismo, produciendo lesiones en el hígado y el sistema nervioso central. ¿Qué órganos afecta la galactosemia? Égita sustancia daña en el hígado, el cerebro, los riñones y los ojos. Las personas con galactosemia no pueden tolerar ninguna forma de leche, ni humana ni animal. Deben ser cuidadosos al consumir otros alimentos que contengan galactosa. ¿Cómo se diagnostica la galactosemia? El diagnóstico de la galactosemia se sospecha por los signos y síntomas antes indicados, especialmente si hay aturdimiento, diarrea o vómitos, e itericia, mediante un examen rutinario por parte del pediatra al recién nacido. ¿Cómo se puede evitar la galactosemia? Égite se basa en evitar que se acumule la galactosa, restringiéndola en la alimentación del niño. La dieta del niño con galactosemia se basará en la restricción de leche y subderivados, deben sustituirse por una fórmula exenta en lactosa. ¿Dónde se puede encontrar la galactosa? La principal fuente de galactosa libre es la leche y subderivados. Además, la galactosa puede hallarse en forma ligada en las vísceras, cerebro, riñón, hígado y vaso, en polisacáridos de origen vegetal abundantes en algunos cereales y leguminosas y en moléculas complejas presentes en legumbres secas. ¿Qué comer para no subir la glucosa? 1 barra 10 pan de centeno. El pan suele ser un alimento prohibido para los diabéticos porque es rico en hidratos de carbono simples que elevan enseguida el azúcar en sangre. 2 barra 10 boniato 3 barra 10 manzana 4 barra 10 avena 5 barra 10 nueces 6 barra 10 legumbres 7 barra 10 ajo 8 barra 10 bacalao Si tienes algún tipo de pregunta sobre el tema que se toca en el vídeo, hazla que cuando vea tu pregunta la contestaré. Espero que este vídeo te resulte interesante, como para compartirlo, dejar tu comentario, dale al me gusta y suscríbete, para que seas uno de los primeros en enterarte de cuando suba un nuevo vídeo.